Buenos días, son las 11 de la mañana. Hoy es domingo 1 de diciembre de 2019 y estamos en directo en Hablamos Español, Radio Occitania 98.3 FM en Toulouse. Soy Silvia Bernabéu y estamos con vosotros el primer domingo de cada mes. Podéis escucharnos desde cualquier dispositivo móvil en occitania.radio.fr y escucharnos en diferido también en iVoox y también en YouTube. Nos podéis escribir, dejarnos cualquier sugerencia en hablamosespanol31.com y por supuesto estamos en Facebook. Y bueno, pues no estoy sola, tenemos a nuestros colaboradores Marta, Félix. Hola, buenos días. Buenos días. Ya tenemos un ambiente bastante navideño por aquí, por las calles y ¿verdad? Ya apetece la Navidad. Sí, ya está todo el mundo preparándose para estas Navidades. Ayer estaban las tiendas llenas de gente comprando. Sí, bueno, ¿os vais a España? Sí, claro, a visitar a la familia un poquito. Muy bien, parece que Navidad toca a la familia, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el último programa del año y deciros que en el 2020, el mes de abril, haremos cinco años de programa ya. Increíble. Pasa rápido el tiempo. Bueno, Marta nos va a hablar después de la agenda cultural relacionada con el mundo hispano y además nos has preparado un tema musical, ¿verdad Marta? ¿Qué tema es? Sí, hoy vamos a retomar los grandes compositores españoles. Ya hicimos en otra ocasión una escucha de estos grandes autores y hoy retomamos este hilo porque sabéis que tenemos muchísimos grandes compositores en España, así que ahí vamos. Muy bien, y tenemos el placer de comunicaros que tenemos hoy como invitado al Consul General de España en Toulouse, don Santiago Martínez Caro de la Concha Castañeda. Nos va a contar muchas cosas y además va a responder a algunas preguntas que nuestros oyentes han hecho a través de las redes sociales. Pero bueno, eso será después. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora, Marta? Comenzamos con La vida breve de Manuel de Falla. Y tenemos a Félix Torán, doctor e ingeniero en la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante, escritor de 18 libros sobre crecimiento personal y espiritual. Y, Félix, tenemos un nuevo libro. ¿Quién soy? Es un viaje de autoconocimiento y cambio de paradigma. Tengo un extracto de un dossier de prensa que nos permite hacer un breve recorrido por el contenido de tu nuevo libro y que me gustaría compartirlo con los oyentes. Es sobre la importancia de ser conscientes. Si permaneces atento a tus emociones, lograrás saber si estás vibrando con las frecuencias del ego o en las del amor universal. Cuando lo haces correctamente, tus emociones son las que solemos calificar como positivas, puesto que se sienten de alguna forma y que nos parece agradable. Esto es normal, ya que el universo nos quiere incentivar positivamente para que sigamos actuando según el amor universal. Sin embargo, cuando vibramos con las frecuencias propias del ego, experimentamos emociones negativas, que llamamos así por ser las sensaciones desagradables con las que suelen venir acompañadas. Si desarrollas la capacidad de poner atención en tus emociones y darte cuenta de las mismas, tendrás un indicador que te permitirá darte cuenta de cuándo te alejas del camino correcto y asegurará que vibres siempre lo mejor posible. De ninguna manera es necesario anular las emociones negativas, eso no se puede hacer, pero sí debemos ser conscientes de ellas. Y cuando las detectemos, desde luego, no se trata de recrearse ni de dejarse arrastrar por ellas, sino de entender el mensaje que transmiten y lo antes posible cambiarlas por cualidades que sean opuestas. La envidia por admiración, el miedo por coraje, el odio por amor, la ira por paciencia, etc. Esa limpieza emocional nos ayudará a vibrar cada vez más cerca del amor universal y cada vez más lejos del ego. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? ¿Nos comentas algo sobre el dossier que acabas de leer? Bueno, pues sí, deciros que se corresponde con mi nuevo libro, el decimoctavo que publico, se llama ¿Quién soy? Y este es un libro, como has dicho antes, de autoconocimiento y de cambio de paradigma. Así que el lector va a encontrar en el interior llaves en cada capítulo que te permiten desatar potenciales que a lo mejor desconocías y que tenías dentro y te van a llevar hacia un crecimiento interior, hacia un cambio de paradigma, hacia conocerte mejor, hacia elevar el nivel de conciencia, ver cosas que estaban ahí que antes no veías. Y bueno, yo siempre insisto en que lo he titulado con un interrogante, o sea, con quién soy y no con una afirmación, porque la pregunta quién soy no se puede responder realmente con palabras o con el intelecto o con el lenguaje, sino que se tiene que responder con la experiencia directa, individual e interior. Así que por eso no he usado una afirmación sino una pregunta. Ahora, un libro sí que te puede dar las pautas, las claves, la inspiración para que tú hagas ese viaje por una vía más adecuada, más rápida, más correcta y bueno, pues te llevará hacia mejoras en tu universo interior que sin ninguna duda, como es dentro o es fuera, se reflejarán en tu universo exterior y condicionarán mucho mejor tu vida. Y se trata pues de eso, de un trabajo interior y bueno, es el resultado de dos años de trabajo. Aunque sea el decimo octavo libro, pues para mí es como si fuera el primero, la misma ilusión al lanzarlo y he puesto mucho de mí en él y deseo pues de verdad que consiga inspirar a muchas personas. Lleva once días a la venta, está ahora mismo en las librerías de toda España y bueno, pues estoy muy contento. Y no es para menos. Y el libro también habla de meditación. ¿Por qué es tan importante la meditación? Bueno, la meditación es un pilar central en el sendero del desarrollo espiritual y tiene que ser así, ¿no? Porque el crecimiento espiritual es interior, o sea, no es algo que funciona desde fuera, sino que funciona desde dentro. Necesitamos hacer cambios en nuestro interior y no directamente ahí fuera. Mejoramos dentro y eso después se refleja fuera en nuestra vida diaria y además también se transmite a los demás y al final pues tu universo interior se refleja en tu universo exterior y necesariamente tiene que ser así. Pero claro, para mejorar desde dentro necesitas algo que te permita operar en el interior. Y bueno, pasamos el día muy vinculados al mundo material a través de los sentidos físicos, de la mente consciente, del intelecto, que está bien y es necesario, pero muy a menudo nos desconectamos precisamente de la vía que hace falta para mirar hacia adentro. Los sentidos y el intelecto no te van a permitir ver esas realidades espirituales que hay dentro de ti. Para eso tienes que desconectar de vez en cuando de ellos y mirar con una mirada introspectiva. Y el medio introspectivo que te permite mirar hacia adentro y hacer esos cambios, pues es la meditación. Por eso la meditación te permite conocerte a ti mismo mucho mejor, ¿eh? ¿Quién soy? Realizar cambios positivos en tu interior que luego se verán en tu vida cotidiana, en el exterior. Y tengo también otro extracto que me ha parecido muy interesante y que lo quiero leer para los oyentes, que habla de el tiempo falso y el tiempo verdadero. El tiempo que nos permite interactuar con el mundo material es precisamente el falso tiempo. Sin él no podríamos hacerlo. Por ello no debemos despreciarlo. Nos permite vivir nuestra vida cotidiana en el plano material y nos permite ser productivos. El problema surge cuando nos obsesionamos con la productividad, algo que ocurre con frecuencia en la actualidad y ya no solo en Occidente. El resultado suele ser el estrés que de un modo u otro impacta negativamente nuestra salud. Muchas veces una persona aprende técnicas para dejar de desaprovechar tiempo inútilmente, lo cual parece muy positivo un buen principio, ya que permite ganar tiempo para equilibrar las diversas facetas de la vida, familiar, social, espiritual, etc. y vivir una vida más plena. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, esas personas no tardan en usar el tiempo ganado para ser todavía más productivas que antes, habitualmente en el marco profesional. El resultado es que convierten el problema original en una complicación todavía mayor. Para tener una vida plena debemos considerar el trabajo como parte de la vida y no la vida como parte del trabajo. Es imprescindible hacer uso del falso tiempo, pero ¿qué hay del verdadero tiempo? En realidad estamos en contacto con él todo el tiempo, pero apenas nos damos cuenta. Y es una pena, pues mientras el falso tiempo te hace productivo, el verdadero tiempo te haría feliz. Para lograr una vida plena tenemos que equilibrar esos dos tipos de tiempo en nuestra vida. Si lo logras, podrás ser productivo y a la vez feliz. La realidad es que la balanza está muy desequilibrada en la mayoría de los seres humanos. Está inclinada hacia el falso tiempo, diría que casi totalmente. Es muy importante alcanzar el equilibrio y eso representa darle más peso al verdadero tiempo en nuestra vida. Pues sí, pues sí. Y además mira como decía Dale Carnegie, las tumbas y los hospitales están llenos de gente que precisamente abusó o se obsesionó demasiado con ese falso tiempo. Que no es malo, porque sin él no podríamos vivir una vida correcta y útil en el plano material. Pero cuando se abusa de él o cuando te atas y haces cadenas a él y al final eres esclavo de ese tiempo, pues ahí es donde viene el problema. Y bueno, como habíamos comenzado antes, hablando un poco de las navidades también, que ya estamos en diciembre, ¿tienes algún consejo de crecimiento personal? ¿Algo que podríamos aplicar ahora en navidades? Pues sí, os comparto algo que en mis boletines y en mi canal de YouTube y tal me piden muchas veces mis seguidores que les dé siempre en Navidad algún consejo, pues siempre preparo alguno. Y la verdad es que las fiestas navideñas son un periodo asociado a los actos de amor, de amor universal y de buena voluntad. Y realmente es así, porque hay una serie de influencias que se sienten de alguna manera en este periodo del año que motivan a ello. Y si tú quieres las puedes sentir, ¿verdad? O sea, represente mucho la Navidad para nosotros. Mi consejo es que nos dejemos impregnar por esas vibraciones, esas vibraciones de amor universal que reinan en el aire. Y mi consejo es que dejemos de funcionar tanto desde la personalidad y empecemos a funcionar un poquito más desde el corazón, por lo menos en estas fechas. Y ojalá esa Navidad se extienda al año completo. Estas fiestas generalmente están vinculadas a un fondo religioso y cristiano, obviamente. Se asocian al nacimiento del Cristo. Y en esto quiero hacer una puntualización. Hace siglos, Ángelo Silesio dijo, y esto es muy importante para quien lo quiera entender, aunque Cristo nazca mil o diez mil veces en Belén, de nada te valdrá si no nace por lo menos una vez en tu corazón. Y en efecto, la Navidad es más que encuentros y comilonas y no termina la celebración del nacimiento de un ser humano en el mundo físico hace milenios, sino que lo más importante es que ese nacimiento ocurra dentro de ti, en tu corazón, en el de cada uno de nosotros. Y lo que tiene que nacer no es un ser humano, sino el amor universal en estado puro, el deseo de compartir, el deseo de dar por encima de uno mismo, el deseo infinito de recibir solo para dar. Y así nacerá ese deseo de amar al prójimo igual que uno mismo, no más ni menos, sino igual, que es realmente lo que tiene que nacer dentro de nosotros en la Navidad. Y eso es lo que yo deseo que despierte en el corazón de todo el que me escuche en estas Navidades. Y os invito a meditar profundamente en unas palabras que voy a decir que, a nivel intelectual, el intelecto, como pasa con los koan del zen, por ejemplo, el intelecto no llega, el intelecto lo ve absurdo. Pero si lo lees, en vez de con la luz de la mente, con la luz del corazón, entonces lo entenderás. Y es unas palabras que digo en algunos libros, es deja de ser tú mismo y empezarás a ser tú. Deja de ser tú mismo y empezarás a ser tú. Para meditar estas Navidades. Muy bonito, para meditarlo. Y bueno, Félix, ¿y cuáles son tus próximos eventos? Pues mira, he tenido un noviembre bastante lleno de eventos. Ayer volví del Corte Inglés de Alicante, que estuve este viernes, y en la Escuela de Alto Rendimiento Jung ayer, pues he tenido la ocasión de hablar a varios cientos de personas este fin de semana y firmar mi nuevo libro. Y voy a continuar en diciembre. Y en enero estaré de nuevo en la librería central de Zaragoza, el 10 de enero. Hemos conseguido una sala para albergar a las 300 personas, más o menos, que suelen venir cada año a la firma de libros y a la conferencia. Estaré en Casa del Libro Gran Vía de Madrid el 24 de enero, a las 7 de la tarde. En FNAC Granada, el 31 de enero, a las 7 de la tarde. Y luego haremos una presentación con el Grupo Planeta del libro ¿Quién soy? En Casa del Libro Rambla de Cataluña, el día 7 de febrero de 2020. Muchas gracias, Félix. Y voy a decirte una cosa, que es que un pajarito me ha dicho que en tus viajes, muchas veces en los desplazamientos entre las conferencias y presentaciones de libros, a veces te lo pasas muy bien. Y que recientemente te has encontrado con algunas personas un poco entreneables, ¿no? Sí, bueno, quienes me siguen en el Twitter y demás lo saben, ¿no? El viernes en el AVE, fíjate por dónde, en el asiento al lado justo tenía a Mario Vaquerizo y a Alaska. Y en el delante tenía a Viviana Fernández, que yo en mis tiempos, me acuerdo, la conocía más como Vivi Anderson, ¿no? Vivi Anderson, sí. A Mario yo lo conocí hace dos años en una comida del Grupo Planeta y me pareció un chaval simpático y me cayó bien, ¿no? Me parecía muy amable y demás. Y lo pude confirmar el otro día porque tuvimos mucho tiempo de hablar durante el viaje. Y me hizo gracia porque yo iba al corte inglés de Alicante a dar una charla sobre el poder de la concentración mental y precisamente estaba viviándose en delante hablando, pero como una metralleta de palabras, no paraba. Todo muy divertido, muy interesante y muy simpática. Y Mario me dijo, me dice, qué paciencia tienes, ¿eh? Aguantar todas estas palabras de esta mujer. Y le dije, no, paciencia no, digo, es concentración. Porque me puse a escribir a mi libro ahí en el tren. Qué paciencia de concentración para poder escribir en el tren con tantas conversaciones. Muy simpático, muy simpático. Muy agradable. Bueno, pues muchas gracias, Félix, por presentarnos aquí tu libro ¿Quién soy? en Hablamos Español en Radio Occitania. Recordamos que estamos aquí en Hablamos Español en Radio Occitania. Y bueno, pues es un honor y un placer para todo el equipo de Hablamos Español contar hoy con la presencia del Cónsul General de España en Toulouse, don Santiago Martínez Caro de la Concha Castañeda. Buenos días, señor Cónsul. Buenos días, Silvia. Creo que la primera pregunta no es tan evidente como parece, pero es necesaria hacerla. ¿Qué es un cónsul? Bueno, un cónsul es en España. Es un funcionario de la carrera diplomática que realiza lo que se llaman las funciones consulares. Básicamente, el embajador o la embajada está dedicada a la protección y la difusión de los intereses nacionales, de los intereses del Estado. El papel de un cónsul es un poco distinto y quizás incluso yo podría decir que en muchos casos, y yo he sido las dos cosas durante mi vida profesional, es un poco más, digamos, pegado a la realidad. Porque la función principal de un cónsul es la protección de los intereses de los ciudadanos españoles, que es un matiz, yo creo que es bastante importante. En mi trabajo, bueno, nosotros somos un poco la antena del conjunto de la administración española. En el exterior tenemos toda una serie de servicios que luego podré explicar. Y, fundamentalmente, es la protección de los intereses de los ciudadanos españoles. Eso no solamente es cuando uno tiene un problema, eso incluye las actividades, y de hecho nació la figura del cónsul como protección de la actividad comercial y económica de los ciudadanos en el exterior. La circunscripción del consulado en Toulouse recoge cinco departamentos. En principio pensamos que solamente es aquí, la zona de Toulouse, pero son cinco departamentos. Es el 31, Laot-Gagón, el 46, Lo, el 47, Lo-Egagón, el 81, el Tarn y el 82, Tarn-Egagón. Y luego, además, hay otros departamentos limítrofes, que son el consulado de Perpiñán, que recoge el 9, el Ariés, y el 10, que es el Lod, el consulado de Montpellier, que es el 12, con Avergón, el consulado de Pau, con el 32, que es el Yers, y el 65, el Haute-Pyrénée. Así que, bueno, cinco departamentos que recoge el consulado de Toulouse. ¿Cuántos españoles hay inscritos como residentes permanentes en su circunscripción? Casi 24.000. Madre mía. Casi 24.000. Y además se ha duplicado en los últimos 8 o 10 años. Y estamos hablando de residentes permanentes. Sí, sí, sí. Luego tenemos, además, digamos, una población flotante, en el buen sentido de la palabra, naturalmente, que son estudiantes, Erasmus, contratos, pues, digamos, de servicios a las empresas tecnológicas. Tenemos también una gran cantidad de españoles, nacionalizados españoles, que ya como ciudadanos europeos, pues, se instalan con sus familias aquí, en Toulouse, y que hacen, pues, trabajos que muchas veces es difícil encontrar entre los franceses. ¿No? ¿24.000 españoles españoles? Muchísimos, muchos, muchos. Muchos, sí, sí, es mucho. ¿Te dicen muchas veces que Toulouse es la ciudad más española de toda Francia? Pues, sí, por razones históricas, ¿eh? O sea, y por vocación, lo cual también es importante, ¿no? Hombre, no hay que olvidar que Toulouse fue la primera capital de los visigodos, del reino visigodo. Bueno, cuando los visigodos, digamos, ocupan el lugar de los romanos en España, su primera capital fue aquí, fue en Toulouse, ¿no? Y luego ya bajaron a Toledo, pero quiero decir que su primera capital fue aquí, ¿no? Se ve la influencia. ¿Y cuáles son los servicios consulares? ¿Qué podemos hacer en el consulado y que nos evita ir a España? Bueno, nosotros, en principio, se puede iniciar la tramitación de todo. Es decir, un consulado es un registro único. Es decir, uno quiere presentar una instancia ante un ayuntamiento en la zona más remota desde Toulouse, que se me puede ocurrir, que es la isla de La Palma, y se puede presentar aquí. Sí, otra cosa es que ese sea el método hoy en día, con la administración electrónica, que eso sea el método, digamos, más rápido o más eficaz. Pero se puede presentar también las declaraciones de Hacienda, por ejemplo. Se presentan muchísimas de las convalidaciones, de las peticiones de convalidaciones de carrera, para gente que desea ir a ejercer una carrera estudiada, pues en este caso en Francia normalmente, a España, se presentan aquí, en el registro único de la administración. Porque para nosotros después las remitimos a los distintos departamentos que son los que tienen que hacer los trámites. Eso por una parte. Luego somos el registro civil. En Francia el sistema de registro civil, es decir, nacimientos, defunciones, matrimonios, etc., depende de los municipios. En España no. En España depende de los registros civiles. Y el sistema consular de España incluye un departamento de registro civil en todos los consulados. Y en aquellos sitios donde no hay consulados, hay una sección consular en la embajada. Es decir, prestamos estos servicios básicamente en el mundo entero. Y nosotros, en ese sentido, el registro civil está ligado al registro civil central en España. Nosotros también podemos iniciar la tramitación, por ejemplo, del carnet de conducir. Nosotros podemos... Antes se expedían los pasaportes en los propios consulados. Ahora está centralizado en España, en el Ministerio del Interior. Pero se hace electrónicamente y se recibe el pasaporte aproximadamente 15 días después. La protección consular, las emergencias consulares. Casos que preocupan mucho en España y con toda la razón. Lo que pasa es que en Francia las propias instituciones francesas también tienen esa preocupación. Como son los casos de violencia de género, por ejemplo. Nosotros podemos intervenir. Y en este caso hemos hecho alguna intervención y tenemos un protocolo de intervención. Lo que pasa es que, claro, estamos en Francia que también tiene sus protocolos. Y que también tiene la misma preocupación. A mí me gusta decir que España tiene la legislación más avanzada que Francia en esto. Y que me perdonen los amigos franceses que nos estén escuchando. Porque además es una realidad. Pero quiero decir que ejercer, digamos, ese tipo de... O tener, digamos, ese tipo de problemas en Francia, que por supuesto existen, es muchísimo más fácil de tener o de poder intervenir que en otras zonas del mundo. Y en el consulado, la actividad consular más solicitada, ¿cuál podríamos decir que es? Pues mire, ahí me ha pillado. No lo sé. Nosotros tenemos, por ejemplo, un departamento de nacionales, que es donde hacemos todo lo que es la parte de documentación, la inscripción, los certificados. En el caso de absoluta necesidad, pues algún salvoconducto. Probablemente sea eso y registro civil, yo creo. Y registro civil. También tenemos un departamento que aquí, aunque no son españoles los que lo utilizan, sí es muy importante. Y precisamente por la proximidad, que es la enorme cantidad de ciudadanos franceses que solicitan un NIE, un número de identificación de extranjero en España. Y eso lo podemos hacer nosotros también. Y cuando hay elecciones, como ha ocurrido ahora recientemente, ¿cómo funciona desde que enviamos nuestro voto por correo hasta que se hace realidad? ¿Dónde va a parar? ¿Si hay alguna garantía de que no haya ningún fraude con los votos que llegan del exterior? Hombre, vamos a ver. Precisamente el sistema que se cambió al tan criticado voto rogado se hizo por muchos motivos. Entre otros, para evitar fraudes. Y se ha conseguido, yo creo. La posibilidad de que la posibilidad de fraude es prácticamente nula. Dicho esto, el tema es que aquellos residentes permanentes, digamos aquí, figuran en el censo electoral. Tienen que rogar el voto. Yo creo que el sistema, el voto, es una opinión personal. Debería seguir siendo rogado, pero con un procedimiento por vía electrónica, digamos, sin tener que hacer una gestión personal y presencial. Porque eso no siempre es fácil. Hemos hablado de que tenemos cinco departamentos. Si uno vive en el centro de Toulouse, pues quizás una presencia física en el consulado no es tan complicada. Pero si uno vive en Lotte-Gagón, pues hombre, requiere el ejercicio de un esfuerzo importante. Pues por no hablar de los Estados Unidos, donde hay una red consular amplia, pero en fin, es un país enorme. Entonces, dicho esto, hay dos sistemas. De los españoles que son residentes aquí, que piden su voto y que les llega, pero llega por correo. Y ahí es un convenio de la Junta Electoral Central, en la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, con Correos España, que a su vez tiene convenios con los correos de todo el mundo. Como es fácilmente comprensible, existen sistemas de correos más eficaces y más rápidos que otros. Y quizás haya en la legislación española que cambiar un poco los plazos para aumentar los plazos en los que se pueda recibir ese voto. Porque claro, es que hay países a los que no llega. Yo fui consul general en Venezuela, que teníamos más de 100.000 personas en el censo. Y eso era antes del voto rogado. Es decir, teóricamente todo el mundo recibía el voto. Yo no conseguí votar nunca, en los años que estuve allí. Y yo era consul, porque no me llegaba por el servicio de correos. Es decir, es que la realidad es la realidad. Entonces, eso está fuera de nuestro control. Pero eso, evidentemente, hay mucho margen para mejorar. Y luego está lo que llamamos ERTA, que es los residentes transeúntes. Que ese es, en el fondo, como votar por correo en España. Ese sí se solicita por internet. Son los que están aquí haciendo un Erasmus. Se inscriben, eso les mandan. Por ejemplo, yo voté así la primera vez que me tocó, cuando llegué el año pasado. Porque no me había dado tiempo a que entrara en el censo electoral. Porque eso tiene unos plazos muy fijos. Es decir, el censo de las elecciones se cierra con dos o tres meses de antelación. En España. Y, por tanto, en el extranjero. Entonces, eso llega. La papeleta, la diferencia es que yo no puedo votar como transeúnte más que mandando un correo certificado a mi mesa electoral en España de forma directa. Es decir, yo no puedo votar en el consulado. En cambio, el que es residente recibe una serie de sobres con unas instrucciones que no siempre están muy claras, pero que, bueno, funcionan. Y puede elegir o entremandar un correo certificado de forma gratuita, pero certificado al consulado, donde después se depositan en las urnas esos mismos sobres y van para España. O ir al consulado en las horas de apertura de las urnas a depositar el voto en persona. Y esos votos van directamente a Madrid. Y de Madrid se entregan a la Junta Electoral Central. Y esos son contados. Y como dato interesante, aquí, en Toulouse, en estas pasadas elecciones, han de los 12.000, porque claro, digo que tenemos 24.000 españoles, porque claro, también hay menores. Ah, claro, sí, sí. Entonces, de los 12.000 españoles, en el censo, más o menos, son cifras muy aproximadas, rogaron el voto algo menos de 2.400. Y votaron 2.320 o 3.330. Es decir, salvo 30 o 40 personas, que a lo mejor en el último momento no le hicieron o lo que sea, votó todo el que quiso votar. Y sobre transeúntes no tengo datos. Ni los voy a tener, porque claro, eso es un trámite como el voto por correr en España. Muy bien, muchas gracias por dejarnos todo esto tan claro. Y en España, durante este mes de diciembre, va a celebrarse la Cumbre Climática de COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Podría aportarnos algún dato sobre esta cumbre? Pues sí, con mucho gusto. Empieza mañana, hasta el 13 de diciembre. España, bueno, como es ampliamente conocido, la Cumbre es COP25 Chile. Es decir, se tenía que haber celebrado en Chile. Hay circunstancias que han hecho que eso no sea posible. Pero lo preside Chile y hay que saludar a Chile los esfuerzos tremendos que ha hecho Chile desde todos los puntos de vista. España se ha puesto a disposición, digamos. A pesar de eso, pues también es justo reconocer que esto es el 25 aniversario de los COPs, que son las reuniones de los países, que son parte del Sistema de Naciones Unidas del Cambio Climático. Básicamente es el protocolo de Kioto, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar del protocolo de Kioto. Dado en vigor en el año 2005, con objetivos de reducción de emisiones netas. Por ejemplo, en España, el 1 de enero de este año 19, que termina ahora, se cerraron todas las minas de carbón que quedaban. Todas. Ya no queda una sola mina de carbón en España para la producción de energía. Después, posteriormente a eso, tenemos el Acuerdo de París, que también todo el mundo sabe lo que es. Entonces, ¿qué ocurre? Que España es un país que está liderando entre los líderes de la lucha contra el cambio climático. Y eso es importante destacarlo. Junto a otros siete países dentro de la Unión Europea, España propuso, insisto, con otros siete países que son Francia, Dinamarca, Portugal y otros países miembros, pues una lectura transversal del combate contra el calentamiento. Y una de las medidas, sobre todo, más importantes, y si se lleva a cabo por parte de la nueva comisión y del Parlamento Europeo, es que el 25% del gasto del próximo presupuesto de la Unión Europea se dedique a la lucha contra el cambio climático. Eso, si es así, es francamente muy importante. España, además, quiere estar a la vanguardia de una transición que sitúa a las personas en el centro de su acción contra el cambio climático. Y hemos apostado por la descarbonización total de la economía en el año 2050. Diez grandes, quizás las diez más grandes, o vamos, diez de las 25 más grandes empresas españolas ya han asumido un importante compromiso con los empleos verdes. España va a aportar al Fondo Verde de Naciones Unidas 150 millones de euros. Hay que recalcar, además, que la lucha contra el calentamiento global necesita un fuerte respaldo social. Y esto es algo en el que, como digo, tiene que ser transversal y, además, tiene que incluir a todo el mundo, no solamente los estados, sino también a las empresas y también a las personas, a la sociedad civil. Como anécdota, hay cerca de 500 actividades que completarán la programación oficial de la COP25 en lo que se llama Zona Verde. Y ahí el protagonismo es la sociedad civil. Gracias a Dios, el IFEMA en Madrid, el Instituto Ferial, pues tiene unas instalaciones que van a permitir un texto de esta envergadura, además organizado con una cierta premura de tiempo porque nuestros amigos y hermanos chilenos así lo necesitaron. Y ahí estuvimos nosotros y espero que todo salga muy bien, que yo creo que sí. Claro que sí, muy bien. Y, bueno, para los que se incorporan ahora escuchándonos, que estamos hablando con el Cónsul General de España en Toulouse, en el programa Hablamos Español, Radio Gitania, aprovecho un momento para decir la dirección del Consulado de España en Toulouse, que es el número 16, Lagú Santán, del 31.000 en Toulouse, que el Consulado General de España está abierto de lunes a viernes de 9 a 1, 9 a 13, y el teléfono es el 05 34 31 96 00. 05 34 31 96 60. Y seguimos porque... ¿Puedo hacer una aportación suplementaria? La gran mayoría de los trámites hay que solicitar cita previa por Internet, lo cual garantiza una atención. Yo comprendo que habrá a quien no le gusten los plazos que se dan, pero que lo cual garantiza una atención de más calidad por lo menos, porque no le garantiza a uno que no tenga como antiguamente que esperar que no haya mucha cola. Vale. Muy bien, la tecnología hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, pues tenemos algunas preguntas que nos llegan de las redes sociales. La pregunta que lanzamos a los españoles que viven en Francia y por el resto del mundo era... Si tuvieras delante al cónsul general de España en Toulouse, ¿qué le preguntarías? Y, bueno, pues hemos recibido muchas, muchas respuestas, muchas preguntas en este caso, muchas preguntas para el cónsul, y voy a hacerle solamente algunas, porque así no necesitaríamos otro programa entero solo para esto. Ricardo nos hace una pregunta sobre los votos. Dice, ¿por qué algunas papeletas no llegan a tiempo o no llegan nunca? Bueno, en parte creo que ya lo has respondido antes. Yo creo que ya está contestado. Eso depende del servicio de correos. Sí. Tenemos otra pregunta de Manu. Dice, ¿por qué es tan difícil que alguien responda al teléfono en el consulado y por qué tardan tantísimo tiempo en responder a los e-mails? La respuesta al teléfono es muy fácil porque no tenemos telefonista. Es decir, somos once. Vale. Once. Para tantísima gente para tantísima gente. Es decir, cuando se atiende alguna consulta telefónica y yo veo que hay muchas atenciones, la persona que atiende esa consulta telefónica tiene que dejar de atender al que tiene su cita y está allí delante de él en el mostrador. De él o de ella. En el mostrador haciendo su gestión. Entonces, no siempre es fácil. Lo sé. Tenemos, además, la voluntad de mejorar tecnológicamente el sistema telefónico del consulado. Eso, aparentemente, en esa zona concreta de Toulouse, no es excesivamente fácil. Es decir, por ejemplo, en el consulado y en la residencia que está contigua, números 14 y 16 de la Rue Santana, Orange no tiene servicio de fibra óptica. Ah, ya. Funcionamos con ADSL. Sí. Entonces, hombre, se hace lo que se puede, hacemos lo que podemos. Y además, luego, es que no es tan fácil porque yo recibía, como una pequeña anécdota, que el mensaje de contestación del teléfono, del contestador, estaba obsoleto. Bueno, pero es que nosotros no lo podemos cambiar. Tenemos que pedirle a Orange que nos lo cambie. Y tardó cinco semanas. Entonces, bueno, eso es así, ¿no? Responder a los e-mails, yo lo voy a mirar, Manu, lo voy a mirar. Yo creía, o tenía entendido, que se respondía con relativa celeridad, ¿no? Entre otras cosas, porque hoy las preguntas suelen ser muy parecidas y por tanto, pues es bastante fácil tener preparado con los métodos informáticos un pastillazo y contestar. Bueno, y tenemos una pregunta de Medi, dice, ¿por qué tenemos que ir a España a renovar nuestro DNI si tenemos un consulado aquí? Pues porque la expedición y renovación de los documentos nacionales de identidad es competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el MINA a través de las comisarías en España. Y, por tanto, hay que ir a España, como yo. Aquí, hombre, aquí es relativamente fácil, ¿no? Se va uno al ES, la cita la dan con relativa prontitud y se va uno al ES y además a aprovecharlos para ir al supermercado. Bueno, tenemos una pregunta de Manu, dice, ¿por qué los horarios que tienen de atención al público son completamente incompatibles con los horarios laborales? Hombre, eso depende, ¿no? Creo que un guarda de noche estuviera de acuerdo con esa pregunta. La razón es que nosotros tenemos los mismos horarios laborales que el resto de la función pública. Hombre, me tiro a la piscina. Yo creo que la administración francesa funciona igual, con la diferencia de que nosotros la post-midi no la hacemos. O sea, es de nueve a una, puede parecer mucho, puede parecer poco, pero es todo seguido. Todo seguido. Todo seguido. Mercedes, dice, durante la guerra civil española, Toulouse acogió a cien mil exiliados republicanos. ¿Cómo se vivió aquí esa invasión cultural? ¿Hubo realmente una integración? Este año se celebra precisamente el 80 aniversario de la retirada. Hubo de todo. La primera acogida no fue, digamos, quizás, la mejor que podía esperar. pero finalmente las cosas se fueron se fueron calmando y arreglando, digamos, y sí, yo creo que los españoles y sus familias se han integrado perfectamente y que además no solamente eso, sino que los propios exiliados que llegaron, sus hijos, sus nietos, etcétera, han hecho grandísimas contribuciones a este país. Podemos hablar de la resistencia, no hay que olvidar que Toulouse fue liberada por españoles cinco días antes de que llegaran los franceses. Los primeros que entraron en París también eran españoles, combatientes de la división del general de Terc, la resistencia y luego posteriormente la contribución de esos españoles a la cultura francesa, a las ciencias, a la investigación y a tantas otras cosas. Yo creo que yo no le llamaría aquí una invasión cultural, invadir culturalmente a Francia es francamente difícil, y además con razón, porque tienen una cultura y además la cuidan y además se gastan en ella y es además una cultura muy abierta, es decir, que evoluciona, recoge las contribuciones, o sea, no es invasión, sino una contribución cultural. Y integrados en la sociedad francesa, pues yo creo que sí, yo cuando voy a que me invita alguna asociación de españoles a la Casa de España un sábado por la tarde a tomar unas cervezas y unas tapas, yo creo que a veces les cuesta el trabajo hablarme en español, no porque no lo sepan en español, sino porque están tan acostumbrados, porque fueron compañeros de colegio, porque claro, ya estamos hablando de segunda y tercera generación, que por supuesto que se sienten españoles, también son franceses, pero se sienten españoles, entonces ellos se criaron jugando entre ellos en francés, entonces les cuesta, les cuesta un poco de trabajo, pero sí, sí, yo creo que están perfectamente integrados. Sara nos pregunta por qué los diplomas de estudios no son homologados automáticamente cuando se supone que estamos en un espacio único llamado Europa. Yo la legislación europea relativa a los diplomas de estudios, la verdad es que no soy ningún experto, lo que sí digo es que en España eso depende del Ministerio de Educación y por tanto nosotros aquí lo que hacemos es recibimos, hacemos un certificado de ese título y se manda a España. Hombre, yo tengo un amigo mío aquí, pero que no se moleste, bueno, voy a mencionar su nombre, que es mi dentista que se quiere ir a vivir a España y trabajar y ya me parece a mí que su convalidación ha tardado dos meses. O sea, que tampoco me parece, vamos, en fin. Y Verónica desde Nantes dice que ¿por qué siendo Nantes una ciudad tan grande donde hay muchos españoles viviendo y haciendo turismo no tenemos aquí un consulado? Mire, yo la verdad es que no sabría decirle en estos momentos es posible que en Nantes haya un viceconsulado honorario, es posible, no lo sé. Hay los consulados generales digamos que son los de carrera y con todos los servicios y luego hay en algunas partes nosotros no tenemos en nuestra demarcación pero hay viceconsulados honorarios que normalmente son personas españolas muchas veces residentes y tal y que ponen a disposición pues una pequeña oficinita y tal y pueden realizar algunos trámites y si no los pueden realizar se encargan de mandarlo a los consulados generales. Nantes yo me imagino que en Nantes o es Perpiñán o es Montpellier yo creo que es más bien Montpellier nosotros tenemos una red consular en Francia que no es nada desdeñable es decir nosotros tenemos París que tiene una circunscripción enorme consulados generales de carrera Estrasburgo Lyon Marsella Montpellier Perpiñán Toulouse Pau Burdeos y Bayona no es una red consular desdeñable Nantes que es una ciudad maravillosa pues no tiene consulado pues porque cuando se firmó el acuerdo bilateral consular por el que nos regimos que es de la época Napoleón pues pues no decidieron antes bueno pues para acabar solamente decir que usted ha sido consul o ha estado en algunas embajadas como en Yandé en Camerún en Lima Perú en Caracas Venezuela Zimbabue en el sur de África en Hong Kong China y Toulouse Francia la pregunta sería ¿dónde ha sido más fácil representar a España? Y Marruecos Marruecos también Marruecos y en Viena Naciones Unidas y en Estrasburgo representación del Consejo Europa ¿dónde ha sido más fácil hoy que pregunta más difícil en 35 años todos los puestos han sido más bien gratos o más bien difíciles dependiendo de toda una serie de circunstancias pero hombre yo me encuentro yo he vivido muy bien las dos veces en Francia hace 30 años en Estrasburgo y ahora mi experiencia en Toulouse lo pasé extraordinariamente bien en Marruecos porque es un país muy próximo además yo era el consejero económico y comercial y por tanto la actividad era muy divertida Viena es una ciudad súper agradable para vivir y Viena Naciones Unidas pues tenía eran horas muy largas de reuniones y tal pero tenía una ventaja que no siempre es posible ahora en un consulado quiero decir que es bueno si alguien me preguntaba bueno el próximo 17 de junio a las 5 de la tarde ¿qué vas a hacer? y yo se lo podía decir porque Naciones Unidas es el programa las reuniones y las actividades con enorme pero yo lo he pasado yo lo he pasado muy bien yo en mi carrera lo he pasado muy bien he tenido intercambios personales y culturales con todo tipo de personas y y eso es enormemente satisfactorio sobre todo para una persona yo me considero un curioso o sea una curiosidad no diría que insaciable pero en fin importante bueno muchísimas gracias don Santiago Martínez Caro de la Concha Castañeda por estar aquí con nosotros en Hablamos Español con nosotros ha sido un verdadero placer muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy especial para los oyentes españoles como hispanohablantes que yo sé que tienen que tienen ustedes muchos ¿no? al fin y al cabo somos el segundo idioma el segundo idioma del mundo después del mandarín ¿no? sí bueno muchas gracias Marta García licenciada en Historia del Arte diplomada en Artes Plásticas profesora de Español pintora que podemos ver sus cuadros en martagarcialinglada.com y bueno Marta vamos a ver qué nos cuentas bueno pues tomamos nota como siempre ya estamos buscando el boli el lápiz y a llenar las agendas somos muy conscientes de que este mes muchos de nuestros oyentes van a viajar porque como hemos dicho antes es navidad y mucha gente va a ir a España pero bueno para los que os quedéis ya esta semana tenéis actividades este mismo miércoles 4 de diciembre a las 3 de la tarde si estáis disponibles podéis acudir al club de lectura del Instituto Cervantes del que os hablamos todos los meses sabéis que cada mes eligen una lectura en esta ocasión van a leer extractos del libro de Javier Navarro que se titula Tablo Viva los Tablo Viva me imagino que conocéis que son los cuadros vivientes lo traduciríamos en castellano y bueno es una forma de entretenimiento que comenzó en el siglo XIX que se extendió hasta el siglo XX y bueno parece que un grupo de personas ya puedan ser actores o personas normales entiendo que la burguesía se divertían escenificando pues o representando pinturas esculturas conocidas o escenas históricas como una fiesta de disfraces en la que todo el mundo se pone en posición para recrear estos cuadros entonces bueno en este libro que se presenta que se comentará el miércoles pues hablan de este tema y el 5 de diciembre que es justo al día siguiente también tenéis otra actividad en el Instituto Cervantes en esta ocasión a las seis y media de la tarde va a ser la presentación de la revista Gibraltar que esta revista está redactada por un periodista que se llama Santiago Mendieta y en esta presentación de revista que en la que habitualmente hay pinturas relatos ficciones en esta ocasión van a hacer un homenaje al artista Josep Bartoli yo es un artista que no conocía he ido a buscar imágenes rápidamente y bueno es un pintor escenógrafo dibujante escritor que era de Barcelona y pues exilió a Francia luego estuvo en México Estados Unidos y bueno como sé que a nuestros oyentes les gustan mucho las anécdotas que sepáis que este señor se codeó muy bien porque estuvo con grandes artistas tanto aquí como en Estados Unidos como anécdota ultra digamos magnífica es que fue amante de Frida Kahlo este señor era amigo de Willem de Kuhmin de Pollock y creo que fue un artista plástico bastante reconocido porque en el 73 recibió el premio Mark Rosco que parece un premio de mucha envergadura así que os recomiendo que vayáis a ver obra de este señor Josep Bartoli entonces la presentación de la revista donde se habla de él es el 5 de diciembre a las 6 y media Instituto Cervantes como habitualmente si queréis seguir continuando con las exposiciones sabemos que en Ajean este mes hay una exposición que comenzó ya el día 8 de noviembre hay una exposición de Goya así que si tenéis tiempo podéis desplazaros allí a probar el melón de Ajean y a ver también a Goya que claro es uno de los grandes artistas más universales que tenemos así que os lo recomendamos y para los que os quedéis aquí que sepáis que también hay otras exposiciones sin relación con España o América Latina tenéis una de un expresionista que se llama Peter Sol en los Abatois en el Museo de Arte Contemporáneo y he visto los carteles y tiene muy buena pinta hacía pop surrealismo utiliza escenas de la cultura pop o sea yo creo que es muy divertido creo que es una exposición incluso para ver con niños está hasta el 26 de enero todavía tenéis tiempo y bueno si estáis aquí en Navidad propiamente que sepáis que como siempre podéis ir al mercado del Capitol a apoyar a los artesanos locales e incluso a Carmes que comienza ya el mercado este fin de semana próximo ¿sabes cuándo es el mercado de la Plaza del Capitol? bueno según mis informaciones ya ha comenzado ya ha comenzado vale y el de Carmes empieza este fin de semana así que ya os podéis dar una vuelta por allí para tomar un chocolate caliente o un vino caliente que toman aquí o un vino caliente depende si queréis seguir la canción española o la francesa así que eso es todo por este mes porque bueno creo que paséis buenas fiestas todos así que muchas gracias igualmente os recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas en hablamos espanol31 arroba jamel.com que podéis encontrarnos en Facebook en hablamos espanol radio y podéis volver a escuchar nuestros programas en canal de Youtube escribiendo hablamos espanol radio citania muchas gracias al consul general de España en Toulouse don Santiago Martínez Caro de la Concha Castañeda por estar aquí con nosotros y a todos los colaboradores del programa a Marta a Félix a Andréu en el control técnico a Sebrick también y que paséis un buen mes de diciembre el equipo hablamos español os desea unas felices fiestas de fin de año y ahora os dejamos con el programa de nuestra compañera Paula Mateos que se llama El Camino y muchas gracias por estar ahí y muchas gracias Gracias. Gracias.